Ya llegó el nuevo servicio a domicilio que usted estaba esperando Servicios Camacho Le ofrece la más grande variedad de productos masculinos ¿Cómo? ¿Cómo usted lo quiere? Francos, gordos, pequeñitos Uy, pequeñitos Bueno, de todo Ya usted sabe mi gente Llame ya al 500-0566 Pero llame ya Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Porque tu volcán me explota Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Porque tu volcán me explota Yo quiero ir al cine Tú quieres ver la tele Me quiero ir de compras Y plata tú no tienes Aunque me vistas sexy Al rato te me duermes Me tienes descuidada Ya casi no me atiendes De ti me siento cansada Contigo no siento nada Eres un volcán sin lava De esos que nunca estallan No subo hasta las nubes No sé lo que es la gloria Mi cuerpo no se enciende Cuando tú me enamoras Me gusta la aventura Me gusta la aventura Tú siempre me censuras No me quitas ni el frío Eres un aburrido Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Porque tu volcán me explota Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Voy a buscarme a un hombre Que no sea un farolero Que sepa de pasiones Y siempre esté dispuesto Con besos me enamore Y no sufra de celos Y solo con un roste Se arrebate mi cuerpo Tengo que decirte algo No te latiris de macho Que frente a tus amigos Lo tuyo es puro teatro No subo hasta las nubes No sé lo que es la gloria Mi cuerpo no se enciende Cuando tú me enamoras Me gusta la aventura Tú siempre me censuras No me quitas ni el frío Eres un aburrido Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Porque tu volcán me explota Voy a buscarme a tu marido Porque eres un aburrido Lárgate, estúmate, no ves que estorbas Porque tu volcán me explota Porque tu volcán me explota Porque tu volcán me explota Somos Somos Ah, 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 ah ¡Gracias!